Hola mis, buenos días mis, hola hola mis amores, hola hola mis, hola hola mis, buenos días, hola mis, buenos días, hola mis, ya me cambié, ¿ya te cambiaste? Sí, para que no esté en pijama, mis, ¿mande? Para mientras quieran, abran su libro de fábulas vueltas a contar en la página 89, de mis amores, 89, 89, 89, ¿me vieron? La niña que vendía leche, ajá, la niña que vendía leche, muy bien. Ay frío, mis. Ay frío. Yo sí, yo tengo hambre y desayuné, pero tengo hambre, no sé por qué. Yo no desayuné. No desayunaste, yo sí y tengo hambre. Bueno, vamos a iniciar la lectura, mis amores. Si se lo cagas tú, yo lo miro sin miedo. Este, yo voy a ir mencionando quién continúa con la lectura, ¿oye? Hola, mis. Ok, hasta el primer. En la página número 89. Sí, cuando finalicemos la clase, si nos da tiempo, puede poner otra vez el video del caso de Lorenzo. Ah, ¿te gustó mucho? Sí, sí. Yo voy a entrar. Tan lindo. Sí, Lorenzo. Sí, vamos a iniciar la lectura, Emily, no te preocupes. La lectura está en la página número 89 y es la niña que vendía leche. La niña que vendía leche. Leche. ¿Oyeron? Vamos a leer, mis amores. Voy a iniciar yo la lectura y luego yo voy a ir diciendo quién la continúa, ¿oye? Bueno, así que todos van a ir leyendo. Buenos días, mi amor lindo. Por ahí oigo en una casita que están súper felices porque se escuchan las risas. Bueno, voy a iniciar la lectura, ¿oyeron, mis amores? En la página número 89. Había una vez una niña que tenía una imaginación muy grande. Un día que salió a vender leche por el barrio cargando un tarro en la mano pensó, cuando venda estos dos tarros de leche voy a comprar 300 huevos. Cuando nazcan al menos los 200 pollitos voy a venderlos y a comprarme un vestido muy bonito, el más bonito de todos y entonces iré en el barrio cuando lleguen. Estaba tan distraída haciendo planes que al poco rato tropezó con una piedra y se le regaron los dos tarros de leche. Cuando regresó llorando a casa, su mamá le preguntó, ¿qué pasó con los tarros de leche? Se me cayeron, dijo ella, entre sollozos. ¿Y por qué se te cayeron? Porque ella no estaba pensando en lo que haría cuando la niña. Su madre la sentó sobre las piernas y le dijo, ¿qué fue lo que aprendiste? La niña se quedó pensando en un instante y entonces respondió, que no debo distraerme, que debo concentrarme en todo lo que estoy haciendo. De acuerdo, comentó la mamá, pero tal vez hayas aprendido otra cosa. La niña dejó de llorar y dijo, no sé qué más aprendí, mamá, no importa, dijo la mamá. Y le pidió que fuera a jugar con sus demás. Hermanos, página 92, continúan la lectura su cel, por favor. Al poco rato volvió la niña. Ya sé que otra cosa aprendí, exclamó la mamá. Detuvo y la miró con una sonrisa. ¿Y qué es eso? Preguntó mami, mientras llevaba los tarros de leche, pensaba en que al venderlos compraría muchos huevos y cuando tuvieran muchos pollitos, me compraría un vestido muy lindo. Muy bien, hasta ahí. Eso está bien, dijo la mamá. Muy bien, hasta ahí, mi amor. Sigamos, María Alejandra, por favor. Bueno, ¿empiezo? Sí, sí, sí. Sí, respondió la niña, pero es que yo quería mejor de todos los vestidos para que los demás me envidieran. Ah, dijo la mamá, ¿cómo habrás visto? No está mal, no está mal hacer planes, no está mal querer comprarse algo bonito para uno, ¿verdad? Sí, ¿sigo, miss? Sí, mi amor, linda. Sí, razón la niña, pero tal vez no debí desear que me envidieran. Con solo comprar el vestido me había pido suficiente. Muy bien, continúa la lectura, Kenan, por favor. Vamos por la página 93, al inicio. Sí, es eso, es lo que piensas. Me parece bien, dijo la mamá. A mí lo que me gusta de lo que me has dicho es que a propósito de la carrera que tuviste, has pensado en todo lo que hiciste. Ahora anda a jugar que mañana cuando vayas a ver la leche, de seguro estarás más atenta y quizá hasta puedas comprarte un vestido solo porque es bonito y te hace sentir bien. Sigo, miss. Pamela, sigue Pamela. Continúa, Pamela. ¿Por dónde vamos, miss? Por la página 93, en el segundo parra. Donde dice la niña salió alegre. Muy bien, la niña salió alegre. Ah, fue tan feliz de que su mamá fuera tan serena, tan compresiva con sus errores que tenía ganas de saltar hasta el cielo de la felicidad. Aunque estaba segura de que así era, no les dijo a sus amigos que tenía la mejor mamá del mundo porque estaba, esta vez no quería que los demás le envidiaran semejantes regalos de la vida. Muy bien. ¿Nos lees la primera moraleja, Naomi, por favor? Bueno, miss, piense en esto. Todos cometemos errores, pero lo importante es reflexionar en lo que hicimos mal para no volverlos a cometer. Muy bien, Andrés, ¿me lees, por favor, la siguiente moraleja, Andrés? Piensa también en esto. A veces no se puede evitar que nos envíen todo lo que tenemos, pero andar por ahí tratando de que nos tengan envidia, es un error. Muy bien. Entonces, mis amores, vamos a trabajar un ejercicio el día de hoy. Vamos a realizar un PNI, ¿sí? Lo vamos a trabajar aquí en la clase porque hubieron algunas dudas sobre el video que subí de lectura del PNI. ¿Alguien me puede decir qué es un PNI? Nada más subió a clase de lectura. Sí, se escribimos en... Segundo lo leyeron. Ahí es. Ajá. ¿Qué es el PNI, ese video? Lo positivo. Ah, muy bien, Sebastián. Vamos a escribir lo positivo, lo negativo y lo interesante de la lectura. Dice, escribimos ejercicio. Sí, escriban ejercicio en su cuaderno. Sí. Bueno, vamos a ver. Lo positivo puede ser lo que a mí me haya gustado de la lectura. Puedo escribir lo positivo. ¡Hacemos estos libritos! Sí. Exacto. Y lo negativo... Y hacemos el dibujo de los crayones. Sí, mi amor lindo. Y lo negativo va a ser lo que no me gustó de la lectura. ¿En el cuaderno? Sí, mi amor lindo. Y lo interesante, ¿qué fue lo que me llamó la lectura? Es, pero nos va a dar tiempo. Sí, mi amor lindo, les voy a dar tiempo. ¿Tenemos tiempo? Les voy a decir, ¿sí? ¿12 minutos? Sí. Saúl, me quieres enseñar algo, ¿verdad? Yo sé que por aquí te estoy... ¿Puedo usar mi cuaderno así? Sí, lo puedes usar así, mi amor lindo. Sí, permíteme, solo voy a ver a Saúl, porque Saúl de qué rato se está tratando de hablarme, pero está muy lejos de la cámara, entonces no se le escucha mucho. Dime, Saúl. Sí. Pero tú lo trabajaste con la anterior. Tú lo trabajaste con la lectura anterior. Trabajaste con el ratón campesino y el ratón de la ciudad. Esta vez lo vamos a trabajar con la niña que vendía leche, así que es diferente. Mándi, por favor. Sí, yo no vi el video. ¿No lo viste? Sí. Mira, pues, Emilio. Yo no puedo poner que... Muy bien, entonces pongan atención. Donde dice positivo, adentro de ese lápiz, dentro de ese lápiz, ustedes van a escribir lo que más les gustó de la lectura. ¿Qué les gustó? En lo negativo, adentro de ese lápiz, yo voy a escribir lo que no me gustó. ¿Oye? Y lo interesante, ¿qué fue lo que llamó mi atención? Por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención fue que ella aprendió la lección, porque luego no quiso contar que su mamá era la mejor, ¿verdad? ¿Por qué no lo quiso contar? Para que no le envidieran un semejante regalo de la vida. Ah, muy bien, para que no le envidiaran a su mamá, ¿verdad? Porque era un gran regalo de la vida. Eso llamó a mí mi... O sea, a mí me llamó la atención porque me di cuenta que ella aprendió su lección. Entonces, ya no quería dar así como que... Dar envidia de que tenía la mejor mamá, ¿verdad? Porque ella ya había aprendido. Para ella era suficiente saber de que su mamá era la mejor. Entonces, para mí eso fue interesante. Lo positivo fue que ella aprendió la lección. Lo negativo, ¿cuál fue lo negativo que ella quiso causar envidia ante los demás? ¿Y será que eso es bueno? No. No. Exacto. Entonces, eso es negativo, ¿ya? Entonces, así es como van a trabajar esta técnica creativa, de positivo, negativo e interesante. ¿Oyeron? Mis, una pregunta. Yo me diré, estáis un minuto. Eso. Entonces, puedo escribir también en el borrador del lápiz, no solo en el lápiz. No, puedes utilizar todo, todo el... ¿cómo se llama? El lápiz. Puedes utilizar hasta la punta donde está el... El... Del lápiz, lo puedes utilizar para escribir. Ah, bueno, mis. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Saúl? ¿Me oyeron? Si alguien tiene una duda, pregunta, mis amores. Gracias. 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 Voy Saho. Los tíos son focos. ¿Es que puedo poner en negativo? Muy bien, en negativo. Para ti, ¿qué no te gustó de la lectura? Dime, ¿qué no te gustó Sebastián? Hola. ¿Qué no te gustó a ti de la lectura? ¿Qué de negativo vistes en la lectura? ¡Qué bonito! ¡Tienes que dibujar! Sí, mi amor lindo. Tienes que dibujar para poner adentro de cada lápiz o crayón lo positivo, lo negativo y lo interesante. ¡Mírenme! 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 ¡Estoy pensando que puedo mirar la lectura! ¡Mírenme! 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 ¡Que haya pasado la lectura! ¡Ajá! ¡Muy bien, Sussan! ¡Hey! ¡Está bien! Gracias. Mis, qué feo me quedó el segundo lápiz. Mis, mis, no hay mil. Vale. ¿Qué puedo poner en interesantes? Interesantes. ¿Qué fue lo que más te llamó más la atención de la lectura? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Ahora te voy a pensar, mis. Bueno, piensa y me dices. Mis, puedo hacer cuatro lápices por si no me caben uno. ¿Bien te va a alcanzar? Mis, mis, mis. Mis, mis. Mis, mis. Mis, mis. Mis, mis. Mis, mi primer lápiz. Muy bien. ¿Lo miras? Sí, lo veo. Muy bien. También hice un lápiz. Bueno, ¿tú qué se me pegó? Dime, Sebastián, que escuché que me querías hablar, mi amor lindo. Dime. ¿Y después de la lectura? Dime. Sí, después de la lectura, ¿de qué más? Después del periodo de lectura, ¿me estás preguntando qué clase va a tocar después de la lectura? Sí. Momentos con Dios, mi amor lindo. ¡Culto! ¡Culto! Sí, si momentos con Dios, ¿a qué hora nos toca? A las 10 y 25. Faltan cuatro minutos, mis amores, ¿oyeron? No, porque ahí el bebé. Listo, mis, ya terminé. Ya terminaste, quiero ver. Miren, ya terminé, mis. Muy bien. Ahí le dan color a lápiz. Muy bien. Ahí le dan colores a los lápiz o crayones, ¿oyeron? Muy bien, María. Y, ¿qué hay que poner en positivo? Muy bien. ¿Qué vas a poner en positivo? Ya me entendió la lección. Ah, muy bien. Excelente. Dime, ¿qué? Y el bebé no sé qué poner bien. Muy bien. Ya, ya le diste color a tu dibujo. Y, si tenemos que escribir positivo, negativo, interesante. Exacto. Bueno. ¿Qué pongo en positivo, mis? Lo que te gustó de la fábula. ¿Qué te gustó? Aprendió la lección. Ah, muy bien, Pamela. Aprendió la lección, sí. Ajá, muy bien. Mis pones, los lápices están así, pero yo quiero escribir así. Sí, está bien. Ok. Es que los lápices están en vertical y yo lo quiero escribir en horizontal. Sí, está bien, mi amor. Bueno. No, lo voy a hacer en vertical todo. Dice, en serio, faltan cuatro minutos para las 10 y 25. Un minuto queda. Un minuto queda. Un minuto queda, mis amores. Sí. 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 ¿Qué, qué, qué. Sí. 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 todos los vestidos para que los demás me envidiaran. Ah, muy bien. Eso fue lo negativo. Yo lo único que puse en negativo fue que quiso que quise que quiso que la envidiaran. Ajá, muy bien. Porque yo no creo que me envidieran a mí. Eso no pongo un sé que quise. ¿Los pies siempre van en el borrador, mis? ¿Sí? ¿Mane? ¿No dan sin interesante? Yo les comentaba que para mí lo interesante fue de que ella aprendió su lección porque no quiso contarle a los demás que ella tenía la mejor mamá. Porque ella tenía miedo a que la envidiaran por eso. Misa Positivo aprendió la lección en negativo que quiso que la envidiaran y lo interesante quiero poner no quiso contar que su mamá era la mejor mamá del mundo. Muy bien. Misa Positivo Ya terminé. Ya, muy bien. Entonces, igual, mis amores, yo termino la clase porque tienen momentos con Dios, ¿oyeron? Y ya me pasé un minuto. Entonces, ahorita aprovechen a conectarse, ¿oyeron? Y los veo todavía en el periodo de valores, ¿oyeron, mis amores? No, 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 no Gracias.